El Espíritu vence nuestras debilidades. El Espíritu vence nuestras debilidades. Nosotros somos tan débiles que sin el Espíritu Santo no podemos pensar, ni siquiera contando con cualquier otro recurso. Un pensamiento correcto acerca de Dios, de Cristo o de las bendiciones que Él ha reservado para todos los que le aman. Por lo tanto, el salmista dice de los impíos. El malo, por la cibet de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos, capítulo 10, versículo 4. Los malvados se pueden imaginar que Dios es un ser tal cual son ellos. Antes del diluvio, Dios miró lo que pasaba en la tierra y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y dicen las Escrituras que cuando Noé presentó su sacrificio a Dios después del diluvio, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis, capítulo 8, versículo 21. A menos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad, no podemos pensar correctamente del Dios a quien oramos. ¿De Cristo por medio de quien oramos o de las cosas por las que deberíamos pensar, ni tampoco cómo debemos dirigirnos a Dios? El Espíritu Santo es quien nos revela todas las cosas de Dios y nos ayuda a entenderlas. Por esa razón, Cristo dijo a sus discípulos cuando les prometió enviarles el Espíritu Santo, el Consolador, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan, capítulo 16, versículo 14. La oración correcta debe ser hecha tanto en la expresión exterior como en la intención interior. Debe proceder de lo que el alma logra entender en la luz del Espíritu Santo. De otra manera, la oración será condenada como una abominación y será en vano, porque el corazón y la lengua no están unidas en la misma intención. Y tampoco lo harán a menos que el Espíritu nos ayude en nuestras debilidades y flaquezas. Y esto lo sabía muy bien David cuando afirmó, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Salmos 51, 15. Supongo que la mayoría podemos imaginar que David podía hablar y expresarse a sí mismo tan bien como otros, tan bien como cualquiera de nuestra generación, como queda claramente manifestado por sus palabras y sus obras. Sin embargo, cuando este buen hombre, este profeta, fue a adorar a Dios, el Señor tuvo que ayudarle. Sabía que no podía hacer las cosas por sí mismo, de modo que oró de esta manera. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No podía decir correctamente ni una sola palabra menos que el Espíritu Santo le diera la expresión apropiada. Recuerda que Pablo escribió claramente. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Oración Oh Señor Dios, te doy las gracias por las bendiciones de tu palabra y de tu Espíritu, porque mediante tu palabra puedo conocer muchas de las cosas profundas de ti y mediante tu Espíritu puedo entender y aplicar estas cosas profundas a mi vida y en mis conversaciones con otros. Reconozco muy bien mis debilidades y mi incapacidad para conocer o hacer alguna cosa buena aparte de ti. Y te doy gracias por tu Espíritu Santo, quien está siempre presente para ayudar en todo tiempo de flaqueza o dificultad. Por favor, continúa dirigiéndome en los caminos de la rectitud, por amor de tu nombre. Amén. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales o echarle un vistazo a los videos con testimonios si vimos audiolibros, películas y más recursos. Todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscribirte e invitar a tus amigos a ver este canal. ¡Gracias!